Eres una blanca palomita que siempre vuela solita en busca de su pichón No me explico si eres tan bonita, dímelo tu palomita si necesitas calor Yo podría darte lo que tú quieres mi preciosa palomita, mi cariño y mi pasión Si ya no quieres volar solita mi querida palomita te daré mi corazón Mi palomita, mi palomita que vuela y vuela sin descansar Si ya no quieres volar solita mi amor te invita a su palomar Mi palomita, mi palomita que vuela y vuela sin descansar Si ya no quieres volar solita mi amor te invita a su palomar Eres una blanca palomita que siempre vuela solita en busca de su pichón No me explico si eres tan bonita, dímelo tu palomita si necesitas calor Yo podría darte lo que tú quieres mi preciosa palomita, mi cariño y mi pasión Si ya no quieres volar solita mi querida palomita te daré mi corazón Mi palomita, mi palomita que vuela y vuela sin descansar Si ya no quieres volar solita mi amor te invita a su palomar Mi palomita, mi palomita que vuela y vuela sin descansar Si ya no quieres volar solita mi amor te invita a su palomar Si ya no quieres volar solita mi amor te invita a su palomita, mi palomita que vuela sin descansar Si ya no quieres volar solita mi amor te invita a su palomita, mi palomita que vuela sin descansar